Soy el violonchelo, ronco al cantar Tengo cuatro cuerdas que me tienen que frotar Negra es mi madera con llaves de metal Soy el clarinete y me tienen que soplar Yo soy la traversa, una flauta muy genial De oro o de plata me pueden fabricar Yo soy el piano solista sin igual Tengo muchas teclas y un concierto puedo dar Si oyes mucho ruido, no te vayas a asustar Yo soy la batería y me gusta aparentar Soy el metalófono, muchas notas puedo dar Lindas melodías puedo yo cantar Los instrumentos ahora ya se van Pero otro día de nuevo volverán Los instrumentos ahora ya se van Pero otro día de nuevo volverán Los instrumentos ahora ya se van Pero otro día de nuevo volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!